Los tres integrantes de una familia fueron atacados a balazos con saldo de un hombre muerto, una mujer gravemente herida y un niño de cinco años ileso. La agresión ocurrió cuando las tres víctimas se encontraban a bordo de un vehículo Mercedes-Benz de modelo reciente sobre la calle Claudio Ptolomeo, casi al cruce con Galileo Galilei, en la colonia Arboledas del municipio de Zapopan. El fallecido quedó en el asiento del conductor y aparenta alrededor de 29 años, mientras que la mujer viajaba en el asiento del copiloto y fue llevada en condición grave al puesto de socorros. En el asiento trasero viajaba el menor de aproximadamente cinco años, quien resultó ileso. De los agresores nadie pudo aportar información. Gracias. Gracias. Gracias.